Ella me gusta pila, ella me gusta un tro, ella me gusta un paquetón, paquetón, paquetón. Ella me gusta un tro, ella me gusta pila, ella me gusta un tro, ella me gusta un paquetón, paquetón, paquetón. Ella me gusta un tro, ella me gusta pila, 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 me gusta un tro, ella me gusta un paquetón, 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 Ella me gusta un pro, ella me gusta pila, pila, pila Me gusta un pro, ella me gusta un paquetón, paquetón, paquetón Ella me gusta un paquetón, será por su combinación Y cuando abra me encanta su reflexión Me gusta tanto que me la lleve pa' el Bronx de show Prima, hermano, tú sabes cómo ellas son De vacaciones me la llevo pa' todos lados Hay pa' Cancún y la isla de Canarias Luego bajamos pa' la Capri que me haría Pa' hacerte cosita esa ruta es necesaria Ella me gusta un pro, ella me gusta pila, pila, pila Me gusta un pro, ella me gusta un paquetón, paquetón, paquetón Ella me gusta un pro, ella me gusta pila, pila, pila Me gusta un pro, ella me gusta un paquetón, paquetón, paquetón Si la ves cuando camina, cómo mueve su cuero De todos los numeritos que le recetan al frío Y eso para, se le nota que le gusta que le den Que ella no va a rajar y yo le gusta que le den Y me dijeron que no buena ni en sopa Pero yo no le paro, no la quiero pa' casarme Yo lo que quiero es comerle esa boca Yo lo que quiero es con ella involucrame Y me dijeron que no buena ni en sopa Pero yo no le paro, no la quiero pa' casarme Yo lo que quiero es comerle esa boca Yo lo que quiero es con ella involucrame MADRE CURRISTI ella me gusta y la pila y la me gusta un tro y la pila y la me gusta un tro y la me gusta un paquetón un paquetón paquetón bienvenidos mi gente escuchen esa canción ese ritmo de un vegano escuchen la 047 aquí por medios digital serie 47 con 047 uno de nuestros artistas urbanos más duro a maury 047 hospedado en austria en viena y aquí le estamos dando su calor súbelo ahí señor director ella me gusta pila 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 caliente caliente este tema caliente uno de los clásicos de 047 y será así le mostraremos en la semana un talento vegano si un talento vegano y como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y el bolsillo tirando lágrimas dando pe tivo 047 suelo me encanta ya me gusta un truco fuerte 047 directo desde austria sonando un vegano puro de cepa un vegano de los fuertes en el ámbito urbano en el merengue de calle a maury es uno de los duros de los nuestros colorido vegano y como estamos en el mes de la patria y en el mes de carnaval un carnaval opaco solo para algunos medios hay carnaval lamentable la noticia así así lamentable pero vamos a darle la bienvenida a este tu programa Miss Day tu programa trópico urbano del mundo del entretenimiento y dándole las gracias primeramente a Dios por un día más del proyecto futuro del proyecto medios digital serie 47 el futuro en tus manos primer canal stream en el ombligo del mapa territorial un viernes poderoso caliente picante y recuerde que mañana será día de la independencia dominicana hay que celebrarlo a toa gracias a Dios llegaron las vacunas y se las estamos transmitiendo por medios digital serie 47 el futuro en tus manos dándole seguimiento a las vacunas y se las damos la mención aquí en tu programa Miss Day que tiene la competencia está temblorosa sí preocupada está triste con dos semanas y ya nos están llamando bájenle algo que ustedes van muy fuerte pero no podemos estamos comprometidos con ustedes señor director dale para el piso de una vez vamos a darle los saludos a los chicos a todos los que nos están dando seguimiento le vamos a dar saludos a sexy a Juan a Samuel Sánchez a Stephenson a Jimmy a Valerio a Miguel muchas gracias y allá en Perú ya se están dando con nosotros un mano a mano ya nos pidieron el saludo en Perú allá Elvia y el duro Charlie la belleza humana el Charlie sí señores bienvenidos mi gente de una vez por todas aquí a su programa medios digital serie 47 el futuro en tus manos y Miss Day un programa trópico urbano del mundo del entretenimiento y vamos a ponerle de una vez al piso y al grano los temas de hoy viernes un viernes caluroso un viernes picante un viernes de muchas noticias sí señores sí señor director vamos a presentar la siguiente imagen de una vez vamos a entrar en materia poderosa con el 047 ahí de fondo sonando ese merengue fuerte caliente con Keisen un victory con Keisen un chico de Santiago vamos señor director con la siguiente imagen vamos a mostrar la siguiente imagen acá tenemos el chumén Aquiles Correa que tenemos una noticia del señor Aquiles Correa que fue diagnosticado con COVID y Aquiles Correa da su 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 historia de lo que ha sido su vida de lo que ha sido su supervivencia del COVID Aquiles Correa dice que han sido tristes y preocupantes los días donde le falta el aire donde para poder sostenerse y sentirse vivo tener un oxígeno para poder respirar Aquiles Correa ahora padece de algunas enfermedades como se le declaró la diabetes después del COVID esperamos en Dios tu pronta recuperación chumén las escuelas a partir después del COVID ha sido la diabetes aseguró ayer Aquiles Correa el chumén el actor humorista influencer dominicano bien pegado en las redes por su película también reconocido actor dominicano Aquiles Correa un showman un chico muy simpático muy afable con sus proyectos y todo su trayecto en el mundo artístico y humorístico influencia también lamentamos la noticia de que luego del COVID tenga que padecer ahora se le haya declarado una diabetes Aquiles Correa su pronta recuperación nuestras oraciones estarán contigo Aquiles Correa chumén te vamos a apoyar en este camino nuevo que tienes en la vida sano era un joven sano un ser humano sano y de un pronto luego de luego del COVID de esta gran tragedia que no ha pasado a nosotros los humanos tenemos ya en República Dominicana vamos en marzo a cumplir un año de pandemia el primer caso de este del colombiano del italiano perdón del italiano que duró más de seis meses para ya diagnosticar lo negativo luego de que diera tantas veces positivo a los seis meses fue que pudo declararse negativo oraremos por tu recuperación Aquiles Correa aquí en La Vega en Medios Digital Serie 47 El Futuro en tus manos vamos a pedirle a Dios por tu pronta recuperación total sana que seas un chico que camine por la vida con toda la salud del mundo con esa sonrisa encantadora que tiene sí Medios Digital Serie 47 poniendo a temblar la competencia señor Albertin tenemos a la competencia wow temblando y ahí de fondo un talento vegano 047 ella me gusta un tro ella me gusta pila te la dedicamos a ti allá en Nueva York que nos está dando el real seguimiento también a fuego con nosotros temblando la competencia la tenemos la tenemos opacada como el color negro opaco sí y seguimos los temas un viernes picante caluroso un viernes alegre y un bolsillo triste eso es lo que se vive después que el gobierno lo quitó el fase wow estamos dando ahora por el cacao esperamos pronto que se solucione esto seguimos con las noticias y las informaciones aquí la siguiente imagen que le vamos a presentar es de nuestro querido Omega que se injertó en su cuerpo estas tres piedras y la sale a reducir en su Instagram nuestro Omega que fue viral con su canción en TikTok primer dominicano viral en TikTok sí así como lo oye ese fue Omega con su baile Omega está dando que de qué hablar pero no es musical Omega ha salido en imágenes le traemos a Omega acá no solamente para presentarle sus nuevas piedras injertadas en su cuerpo brillante tres piedras brillantes donde le quedó espectacular Omega luce maravilloso Omega Omega ha salido en los últimos días en fronteo con el Alpha será una colaboración Omega luego de su última canción no ha vuelto a salir al aire Omega se ha manejado últimamente de los recuerdos parece que los jueves de TVT han sido eternos para Omega Omega después de su trifulca con su esposa luego que duró seis meses preso y le le cantaron dos años sale con una unas restricciones de no no podía salir del país no podía hacer algunas actividades cero bebida alcohólica pero cero todo que tiene que ver con bebidas alcohólicas con medicamentos no autorizados y aquí tenemos Omega con sus tres piedras brillosas felicidades para ti Omega por tu por tu injecto en tu cuerpo te sientes no traímos el video no le dejamos el video porque no hace daño en los ojos así como ven Omega brilla mucho esas tres piedras que se injetó en su cuerpo felicidades para ti Omega siempre hemos dicho que aquí respetamos los sueños de cada persona si ese fue tu sueño felicidades espero que luego no salga diciendo que esa piedra vale 2 millones de dólares como el americano Lincoln que se injetó una piedra acá en su frente una piedra rosada diamante rosado y luego estaba preocupado porque cuesta 24 millones de dólares y estaba preocupado porque dice que si se la quitan de una manera inadecuada puede perder la vida le aseguro que hay mucha gente que eso no le interesa lo que le interesa es la piedra esperamos que pronto tú des el costo de estas piedras preciosas injertadas en tu cuerpo les reitero no traímos el video porque brillan mucho y no hacen daño en los ojos acá en el estudio y tú te la harías yo nada que ver como siempre lo he dicho cada ser humano tiene un sueño se respeta ahora cuéntame y tú te la harías dejen sus comentarios en vivo y directo díganme cuántas piedras se pondrían dónde se la pondrían en qué sitio en qué lugar usted si generaría una piedra de esa que se inyectó el duro omega el real omega real hasta la muerte uno de los más fuertes esa esa se la copió a nuestro omega el fuerte real omega y vino y le copió esa frase real y le puso hasta la muerte tendría que ser hasta la muerte porque no habrá un un difunto real claro está y seguimos en materia señor director y le vamos a mostrar la siguiente noticia wow picante picante el mes de febrero es el mes de la patria pero sin dudar alguna ha sido el mes del alfa el alfa no ha tenido en ningún otro mes tanta mención como febrero felicidades alfa te burlaste del mundo el mes de febrero sonaste día día tras día programa tras programa noticia tras noticia y aquí está esta imagen para ti televidente en medios digital serie 47 el futuro en tus manos miren acá cuenten esas tres figuras poderosas primero Farruko segundo 669 tercero el nuestro orgullo dominicano el alfa Tekashi estaba disfrutando ayer en un club de miami si así como lo oyen porque tenemos corresponsal internacionales entran Farruko y el alfa mi gente le contaré esta novela de netflix Tekashi en su locura bailando y fronteando con las chicas señala a Farruko y al alfa Farruko y el alfa entran en esa discoteca en ese nightclub y no se dan cuenta que Tekashi está ahí sigue el ambiente jocoso moviéndose y luego 669 en su instagram cuelga a Farruko no podemos decirlo y le dice lambe eso o te lo digo en inglés y Farruko en su historia le responde Farruko mucho respeto aquí para ti en Miss T medios digital serie 47 el futuro en tus manos porque te lo has ganado porque apoya nuestro talento porque también tienes la frente en alto porque desde tu comienzo visitaste nuestras playas nuestra tierra y desde tu comienzo y ahora estás muy alto sigue apoyando el talento dominicano y Farruko le responde en llano total y le responde MMG en dominicano y tenemos una guerra fría y caliente donde le responde la chota que es donde Farruko dice nosotros llegamos en Bugatti y Maserrati y tú con cuatro Tahoc llenos de seguridad Tecachi aquí wow nos place la nutrición de los temas aquí señor director eh te vamos a mencionar a Tecachi Tecachi cae preso si señores por algunos inconvenientes mencionan lavado de dinero mencionan algunas cosas ilegales verdad Tecachi cae preso Tecachi hace un pacto con el FBI en Estados Unidos si donde él dice que va a hablar si le si le reducen la pena Tecachi se volvió la vecina de mi casa que nadie para real Tecachi se volvió la vecina de mi casa que habla de lo que de lo que no es de lo que se soñó de la imaginación no quisieran ustedes saber todo lo que hizo Tecachi todo lo que dijo Tecachi donde Tecachi tiene ahora amenazas de muerte en el medio de Norteamérica hay raperos que no se la llevan con Tecachi donde Tecachi tiró para adelante hasta la nuestra Cardi B si Tecachi tiene que andar con cuatro tajos llena de seguridad paga paga por él Tecachi quien luego del Bugatti sale con un fronteo porque Tecachi y el Alfa tuvieron una diferencia si Tecachi le tira el Alfa le tira a Tecachi para una colaboración luego de que el Alfa se entera que Tecachi es chota o fue chota dice que no puede dañar diez años de carrera pegada con un chota con uno que nadie lo quiere así como lo oyen con uno que nadie lo quiere ahí viene una diferencia entre el Tecachi y el Alfa donde Tecachi tira uno audios al aire donde Tecachi recibe este este canal de Univision este programa de Univision primer impacto para hablar la experiencia que el porqué el chota él dice que el chota y el lambón que anda detrás de él es el Alfa el Alfa muy maduro no le dio mención a Tecachi esperemos la guerra fuerte también más noticias acá más noticias de ahí mismo de esas imágenes se filtran y nos filtran informaciones donde Farruko le da un contrato al Alfa de 25 millones de dólares tenemos que confirmar esa noticia donde ya el Alfa tiró la siguiente noticia escabullida no la ha tirado al aire está por comprarse su jet privado el Alfa yo pensé que le íbamos a poner a la Lugati pero no no el Alfa se está por comprar su jet privado bueno gente la guerra está caliente entre Tecachi Farruko y la Alfa sí caliente y picante está esa guerra esta es Sion acá viene el real fogueo para Tecachi sí en Dominicana te tenemos esa lejanía porque en Dominicana los chota no son bien recibidos no y te está metiendo con uno de los nuestros y con uno lo avanzamos como si fuera de los nuestros o que es de los nuestros que es Farruko y esa guerra la esperamos liricalmente que no pase de ahí no queremos percances personales que sea lirical porque ya empezó con ofensas personales y fuiste tú Tecachi que comenzaste con ofensas personales sí el respeto ante todo puede haber la guerra lirical la vamos a aplaudir le vamos a dar un fuerte abrazo la vamos a recibir incluso aquí la vamos a poner pero que solo sea lirical porque sí ahí hay un ambiente muy negativo señor director en el en el en el ámbito de Tecachi hay un ambiente muy negativo un ambiente de maldad se respira un ambiente de maldad este muchacho joven muy controversial lleno de muchos enemigos poderosos de los rac americanos sí post daddy incluso son enemigos personales el post daddy así es 56 y le hizo su mención a él también entonces no queremos que eso pase de ahí porque en latinoamérica está como chota así que vamos a pagar eso Miss Tay tu programa trópico urbano del mundo del entretenimiento y recuerden mañana sacar su bandera sí mañana es día de la independencia dominicana y hay que celebrar ese día antes lo celebrábamos en el carnaval ya no tenemos carnaval este año ya el carnaval si hubiéramos tenido la actividad hubiese pasado mañana pero hay otros que sí se están logrando del carnaval haciendo un carnaval virtual donde le traeremos noticias los careteros y los costureros del carnaval que le están pasando todas sí todas luego de que las instituciones veganas se lucraran del carnaval y de ellos lo han dejado desamparado y le vamos a traer esos personajes aquí en medio digital serie 47 el futuro tus manos méteme el intro ahí éntramelo señor director el de 0 47 ya me gusta un troll desde australia mi amigo y hermano mao a maury ella le gusta un troll ella me gusta pila pila ese es uno de los duros nuestro vegano y así lo haremos mes tras mes le vamos a traer un talento vegano muy pronto tendremos al king la voz fenomenal aquí en una entrevista también un joven talento nuevo que está haciendo un video en la vega con unos de los empresarios capitaleños el joven jason le vamos a traer con su nombre artístico y su video saldrá en marzo esa será luego de al king la voz fenomenal será la próxima entrevista esa aquí vamos a traer vegano vegano tras vegano le vamos a dar el apoyo si ese que no lo han dado en otro lado se lo vamos a traer también la tormenta bachatera vendrá aquí a hablar de su experiencia esto es un programa versátil quien puede con esto si apenas con dos semanas está la competencia temblando así como lo oyen temblando bájenle que ustedes van fuerte párenle papito a eso no no esto apenas es el comienzo dile algo eric menciónale algo alberti marcial con su creatividad no le vamos a bajar esperen innovación mi gente prontamente esto será una cabina esto habrá un pleito un pleito aquí entre nosotros le vamos a traer día tras día las noticias como hasta ahora 047 ahí súbemelo ahí wow ella me gusta pila 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 que la pila 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 me gusta un tron ella me gusta un paquetón 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 Ella me gusta un paquetón, será por su combinación Y cuando abra me encanta su reflexión Me gusta tanto que me la lleve para el Bronx de Chow Y mi hermano, tú sabes cómo ellas son De vacaciones me la llevo para todos lados Hay para Cancún y la isla de Canarias Luego bajamos para la Capri que me... Excelente tema, Mauri 047, ella me gusta un troll Tienen, búsquenlo Vamos a apoyar a este muchacho Tiene más temas, bonito, el bolón La Batichica Sí, excelente artista, Mauri Aquí te damos un abrazo en Miss Tay Recibelo allá en Austria Miren, desde La Vega Perú Austria España Canadá Puerto Rico Estados Unidos Con dos semanas Gracias, señor, a ti primero Gracias al equipo de trabajo Muchas gracias Agradecido de esta persona Richard Almonte Por la motivación que me dio esa persona también de estar aquí Gracias, Eri Gracias, Eri Estrella Y seguimos en el tema Medios Digital Serie 47 El futuro en tus manos Y aquí Esta imagen La columna del movimiento urbano La inspiración de muchos El King Daddy Daddy Yankee Y recuerden Para el problema Cerró su cuenta de Instagram Porque no hay uno más inteligente en el negocio Que esta persona No la hay No la hay A nivel latino No hay uno más inteligente que él Tiró el veneno Para el problema Hizo un like Tiró el veneno ¿Y saben qué hizo? Cerró su cuenta Por un día Y ya estábamos Todo enaltecido Que si fue Instagram Que si fue él Todo preocupado ¿Qué está pasando con el Daddy? ¿Qué está pasando? Y aquí sale Pina Records Ya ¿Saben cómo es Pina? Pina es un joseador Y se busca en el negocio Ya Ya está activo El Instagram Del Daddy Yankee Pero como es Pina Un señor del negocio De lo más viejo De este playero Pina Records Le pone sazón a las cosas Pero saben que Se producirá El álbum de Daddy Yankee Se va a producir En su disquera El Cartel Record Así que Pina Records Te agradecemos la mención Sabemos que Te quiere buscar Real dinero con Daddy Yankee Si Te lo quiere buscar Así como te lo está buscando Con la nuestra Nati Natacha Te la buscaste tanto Que le metiste Una pelota en la barriga Gracias Pina Dice Daddy Yankee Aquí Para el problema Y sale policía También Hay venenito por ahí Sabemos Y no Y Y no inventando Sabemos que Anuel va a tener Su mención ahí En este nuevo álbum De Daddy Yankee Anuel lo va a tener Porque Anuel Se ha creído El El rey vivo Del track Y aquí está La columna Del movimiento Daddy Yankee Tres décadas Dejándola caer Y te va a buscar Un problema Con este en sí Con este legendario Con este Que pone Los problemas sociales Las pone En versos De la música Ese es Daddy Yankee Y Daddy Yankee Ha tenido Una rebeldía Con la sociedad En Puerto Rico Y la ha pronunciado En versos Así como lo escuchan Este es uno De los duros De los más duros Subieron muchos Con él Pero él fue El más disciplinado Él tuvo también Su caída Pero gracias A Dios Se levantó Sí También estaba Nicky Yanke Duró más de 10 años Apagado Tengo Calderón Que no ha salido De una depresión Miren como nosotros Nos nutrimos En este programa Mira como lo desarrollamos Increíble Y va a salir Hoy No, 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 no El fin de semana Le vamos a traer Toda la noticia El lunes Se la vamos a traer El fin de semana Y hoy es viernes Y ya El intro Está saliendo Pero se la vamos a dejar Para el lunes Hoy es viernes Viernes del calentón Viernes del Miss Tay Viernes del medio digital Serie 47 El futuro en tus manos Y hoy es viernes De un talento vegano también 047 Así como lo oyen Gracias A todos ustedes Por el apoyo Muchas gracias Un día más Gracias Gracias señora A ti también Todopoderoso Primeramente a ti Por las bendiciones Cada día Gracias por dejarme Encender En este nuevo proyecto Gracias a ti Por prenderme la velita Sí Por la invitación Eri Gracias Medios digital Serie 47 El futuro En tus manos Le presentamos Este Tu programa Por esta persona Quien te habla Miss Tay Tu programa Del medio Del entretenimiento Trópico urbano Y le vamos a despedir Con este Hick De uno De los nuestros Así como lo oyen 047 Suscríbete Dale like Enciende la campanita Comenta Crece con nosotros Luego De esta noticia Que te vamos a dar Vamos a encender De una vez Con 047 Miren aquí Farruko Anuncia Su nuevo disco Premium Donde estará My Tower Donde estará El nuestro El Alfa Y varios Altismas Farruko Un fajador De la música Con Faré Records Farruko Le damos La bendición Y aquí Vamos a apoyar Este nuevo Álbum tuyo Desde La Vega Para ti Bendiciones Farruko Desde República Dominicana Un caluroso Abrazo Y vamos a sonar Tus hits Acá En Miss Tate Tu programa Trópico Urbano Del mundo Del entretenimiento Vamos a esperar Ese álbum Y sabemos Que será Pronto Porque tú No le das Mucha larga A tu proyecto Tú vives La vida Día a día Así es que Entramos aquí En el piso Y vamos ya A despedir El programa Con uno De los nuestros Esperamos pronto Tenerlo acá Desde que esté En el país Su visita Será acá En Miss Tate Medios Digital Serie 47 El futuro En tus manos Acá Vamos a tener A esta artista Desde que esté Aquí en el país Se lo vamos a traer Para hacer una entrevista Para darle un caloroso abrazo Para saber Cómo van los proyectos Amaury es un fajador Amaury es quien escribe Y compone sus canciones Eso es Amaury Eso es 047 Un chico muy talentoso Un chico que Creemos que solo le Hizo falta O le hace falta Ese empuje promocional Porque talento sobra Talento tiene Gracias A todos ustedes Por estar ahí Por esperar su programa Muchas gracias Nos vemos el lunes Bendiciones A cada uno de ustedes Recuerden Invitar a sus amigos Familia Novio Esposa A todos los del barrio A suscribirse A encender la campanita Y apoyar nuestra plataforma No podemos hacerlo Sin ustedes Gracias Bendiciones Y aquí lo dejamos Con este su video Ella me gusta un tro Featuring Keisen 047 Nos vemos mi gente Ella me gusta un tro Ella me gusta pila 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 Me gusta un tro Ella me gusta un paquetón Será por su combinación Y cuando abra me encanta su reflexión Me gusta tanto que me la lleve Pa'l Brownset Show Prima, hermano, tú sabes cómo ellas son De vacaciones me la llevo pa' todos lados Hay pa' Cancún y la isla de Canarias Luego bajamos pa' la Capri Que me haría Pa' hacerte cosita, esa ruta es necesaria Ella me gusta un tron Ella me gusta Pila, pila, pila Me gusta un tron Ella me gusta un paquetón, paquetón, paquetón Ella me gusta un tron Ella me gusta pila, pila, pila Me gusta un tron Ella me gusta un paquetón, paquetón, paquetón Si la ves cuando camina Cómo mueve su cuerpo Y de todos los numeritos que le recetan al frío Eso para se le nota que le gusta que le den Ella no baraja lío, le gusta que le den Y me dijeron que no es buena ni en sopa Pero yo no le paro, no la quiero pa' casarme Yo lo que quiero es comerle esa boca Yo lo que quiero es con ella involucrame Y me dijeron que no es buena ni en sopa Pero yo no le paro, no la quiero pa' casarme Yo lo que quiero es comerle esa boca Yo lo que quiero es con ella involucrame Ella me gusta un tron Ella me gusta pila, pila, pila Yo lo que quiero es comerla Yo lo que quiero es comer Yo lo que quiero es comer